Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme. Desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Hoy tenemos a Así canta Jerez en Navidad, hacia Belén, 2022. Acaba de salir no hace mucho. Y esto dice aquí, villancicos flamencos y populares de Jerez de la Frontera. Uy, 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 me acuerdo el año pasado, ojalá que ustedes se acuerden también, voy a dejar los enlaces por ahí de los villancicos que escuchamos el año pasado y, Dios mío, me enamoraron completamente. Así que muchísimas gracias por esta recomendación y por el enlace también. Vamos a prepararnos y le damos play. ¡Hacia Belén! ¡Vamos allá! ¡Qué arte! ¡Qué elegancia! ¡Qué bellas voces! ¡Qué bellas voces! ¡Cuánta armonía! Y recién estamos empezando. Es que... Esto es precioso. Esto es arte. ¡Amén! ¡Ricas pieles! ¡Ay, qué bello! María canta una nana El niño la mira y ríe Y en el barcón del cielo Se escuchan los serafines Nochebuenas a mi bebé ¡Qué bello! Es que miren, miren todo... Miren, este video, esta foto, aquí. Una fotazo, un fotón, porque... Primeramente, la armonía que escucho, las voces espectaculares de todos, es una cosa increíble. Esto es magia, esto es arte puro, elegancia pura. Esto es villancicos, flamencos, para estas fechas. Esto te hace sentir muchísimo. Esto como que a mí me da muchísimo sentimiento. Me dan ganas de abrazar a alguien. Me da ganas de... También de desahogarme, de emocionarme. ¿Por qué? Por las voces, por el sentimiento que le ponen a la canción. La interpretación. Los feriados que se vienen. Es como que un poquito de todo. Se me revuelve absolutamente todo. Recuerdos, sentimientos, un poquito de todo. Y me encanta. O sea, me fascina. Vamos a ver. Másuela, en Santiago le cantan. Jurelia en la calle nueva. Dios. ¡Qué viejosas! ¡Qué viejosas! ¡Qué preciosura! ¡Qué preciosura! ¡Qué preciosura! Una Navidad, unos feriados, sin esta música. No, por favor, tenía que traerlo este año también para deleitarnos con esta magia, con el arte que viene de España. Y esto en particular, Jerez de la Frontera. Estos son unos villancicos preciosos que si no las he escuchado antes, en estas voces, en este estilo flamenco, por favor, siéntate un ratito y disfruta de esto. Vamos a seguir. ¡Epa! Y hay generaciones. Nuevamente, hay diferentes generaciones aquí en el video también, que es lo lindo. Y por si acaso, sí estoy pausando el video por cuestiones del copyright, porque me bloquean demasiados videos. Pero estoy dejando el enlace de ese video en particular en la descripción para que lo vean sin las pausas ni interrupciones. Vamos a seguir. El cajón. ¡Pam, pam! ¡Pam, pam! Y un niño está llorando, tiene frío. Yo le traigo ricas pieles, yo le traigo ricas pieles. El día de Nochebuena, Nochebuena San Miguel. Villancico en la brazuela. Y en Santiago le canta, curería en la calle no le va. ¿Ustedes escuchan esas voces? Hay más de 10 personas cantando a la misma vez. Y escuchan qué bien suena esto. O sea, suena perfecto. Suenan súper bien. Todos acordes. Suena espectacular. O sea, me quedo boba. Ay, qué bello. Qué lindo. O sea, me quedo boba. Por ese niño que duerme, entre rosa y clavelé. La guitarra está sonando, por eso yo le canto. Me encanta ver a la nueva generación aquí. Estos jovencitos cantando también, disfrutando con ellos. Y de verdad que esto es también, yo me imagino, tradición. Aquí toda la familia, amistades, seres queridos, disfrutando de verdad de estas fechas, de estas canciones que significan muchísimo. Hay muchísimo sentimiento en este video. Hay muchísima emoción también, muchísima emoción en este video. Viendo los rostros, las expresiones de todos, absolutamente todos. Están disfrutándote. Pero la pasión y el amor que sale de estos cantantes es precioso verlo y sentirlo. De verdad que sí. Vamos a ver. Miren, miren ahí. Eso es pasión, es amor. Así canta Jerez en Navidad. Esto es precioso, por Dios. O sea, espérense, todavía no termina esto. Ah, todos los créditos. Ok, vamos a pararlo ahí. De verdad que esto es una cosa espectacular porque de verdad que tú puedes sentir absolutamente todo. Yo siento muchísimo sentimiento cuando están interpretando la canción. Están dejándote ahí el corazón, aquí. Y es precioso escucharlo. Es puro arte, es elegancia, es magia. Es arte puro, de verdad. Esto es arte puro. Esas voces no tienen comparación. Ese estilo flamenco no tiene comparación. Me disculpan, pero yo lo siento así. Esto es algo especial. Es un estilo especial. La esencia especial que es inigualable. No puedes comparar. No puedes igualar. Yo creo este estilo flamenco. Es precioso para mí. Es una obra maestra y es muchísimo, muchísimo arte. Un villancico que tenía que traerlo este año nuevamente porque el año pasado me enamoró completamente. Y este año, gracias, muchísimas gracias por la recomendación, por el enlace que me mandaron porque de verdad que esto me ayuda muchísimo para traer el video correcto también. Y no podíamos dejar este video fuera este año. Así que muchísimas gracias de todo corazón. Cuéntame qué fue lo que sentiste al ver este video. Déjame tus comentarios para poder leerlos. Y nos vemos en la próxima. Chao.